Juanma Castaño Tiempo de juego COPE Estar informado ¿Qué tal? Muy buenas noches. 12 y 7, 11 y 7 en Canarias. Sigue tiempo de juego. Arranca el tramo final. Y es un tramo final en el que fundamentalmente vamos a tener el tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Aquí estamos con ustedes hasta la una y media, después de muchas horas de radio, después de un verano intenso, de un gran verano y con una temporada apasionante por delante. Va a ser seguro, seguro, una gran noche de radio y va a ser seguro, seguro, un gran año de radio. Quédense con nosotros porque lo vamos a disfrutar. Este es el primero de muchos domingos hasta el final de la temporada. Las preguntas, no sé si son quien las hace o el que las elige, pero vamos. Sí, son preguntas de vacaciones, ¿eh? Están las preguntas que... Un poco cabronas. No, mañana habrá decisiones, no os preocupéis, que mañana hayan preguntas. ¿Al tren de Extremadura? Sí, sí. ¿Pero tú estás loco? No, bueno, es lo que hay. Siro, ahora que Juanma ha hecho amigos en Twitch, ¿le aconsejas que se abra un canal? Se lo está abriendo ya. Que se abra en canal. En canal, en canal. ¿Guás, Mbappé o este Vinicius? Vinicius. Siempre Vinicius. Y Paco, ¿quién...? ¿Pero quién se ríe? Es la ola de calor. Pero tú viste ayer esa entrada santillanesca, llena de valentía y arrojo. En realidad fue un guiño al Torpedo Müller, pero con 24 horas de interacción. Y Paco, ¿quién...? Qué grande el Torpedo. Tomás, ¿qué prefieres, el español campeón de liga o ver la pareja Vinicius-Mbappé el 11 de septiembre en el Bernabéu? Sí, sí, sí. El español es campeón de liga, lo que haría no se puede decir. Hay niños. Palomar, si al final no viene Mbappé, la portada de marca del miércoles puede ser el fichaje era Vinicius. Perfectamente, bueno. Con tranquilidad. Esta tiene una mala leche. Bueno, de hecho, ya la tiene leche. Ya la tenemos hecha. De verdad, qué vergüenza. Hay otra portada que es Edente Stimu. Eh, Roberto, no es mala portada, ¿eh? No, no. No es mala. Si de mí dependiera, Juan, no estaba hecha ya. Ya te digo. Ya te digo. Roberto Palomar, habéis tenido buenas fotos esta tarde para la portada. Vinicius y su celebración, el gol de Lemar en el 99. ¿Cuál elegiréis? La de Vinicius y la celebración, la del mismo. No tengo ninguna duda. Siro, ¿ha llegado el momento de Vinicius? No, ha llegado el presente, el futuro y el más allá de Vinicius. Oh, me estoy mojando. ¿Presente, futuro y más allá? El más allá es la muerte. Por favor, que no es agradable. Es increíble, es agradable. La gloria, la gloria. Se ha gustado, Siro, se ha gustado. Se ha gustado. La gloria, es la gloria. El presente, futuro y el más allá. Más allá es la gloria. A mí sí puede ser que me dejen en el más acá una temporada. Por lo tanto, hay que hacerle ya el homenaje de retirada. Sí, hay que empezar. Rico, entre Vinicius y Ansu Fati, ¿con quién te quedas y por qué con Ansu? Pues como el hombre ya es suficientemente listo, no hace falta ni que le conteste. Bien, de verdad. Manolo Lama, ¿te teñirías el pelo de morado si Vinicius mete más de 15 goles? Yo no hago gilipolleces como Siro para ganar tuiteros de sus. No, tuiteros no. ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llame? Cada uno por su nombre. Rico, ¿qué es más indigesto? ¿La morcilla en el desayuno o el cambio de Ansu por Coutinho? Pues... Estaba pactado. El cambio de Ansu porque, como decía un amigo mío, ¿qué coño sabe el estómago si es de día o noche, si siempre está oscuras? O sea... Vale, Rico, ¿es Coutinho el nuevo Messi? Está... La gente que hace las preguntas está de coña hoy. Sí, tío, es que somos... Hoy es Halloween, es Halloween. Miguel Rico, ¿qué es más blando? ¿Oscar Mingueza o la defensa del Atleti? Tengo otra alternativa, pero prefiero no decirla. Vale. Vale. Y, Manolo Lama, viendo los problemas en defensa del Atleti, ¿subirías a algún canterano al primer equipo? No. Eso tienen que arreglar los del primer equipo. ¡Olé! ¿Qué clase tienes, Manolo? De verdad, más clase que un colegio. La que te falta a ti. Sí. ¿Ves? Ahí es rápido que es que... Te sobra, te falta, te falta clase y te sobra. De verdad, ahí es donde lo navajero que eres. Ahí te sale el barrio. El barrio y lo navajero. Hasta para ser navajero... Hasta para ser navajero... Sí, hay que tener clase. Eso es. Falta clase... Albelda, ¿cuál es el jugador actual de la Liga que más te recuerda a ti? ¿A mí? Casemiro, dice Paco, ¿eh? Casemiro. Bueno, sí, sí, podría ser, pero sin esas entradas de hoy. Dudas por eso. Sin perdón, ¿no? Arbitral, quiere decir. Eh, eh, el murciélago era fino, ¿eh? Sí. Duro, duro. Albelda, ¿cuál es...? Ay, sí, te lo he preguntado. Siro López, ¿habría que subir la apuesta de Lama a un doble o nada apostando por los 20 goles de Vinicius? Conociendo a Manolo, hay que hacerlo. Lama, ¿apostarías por 20? Joder, si tengo esta perdida, ¿cómo no te apuestas por 20? No, no, pero digo, doble o nada. Hacemos un doble o nada poco a 20, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que pierdo? Yo todavía no sé lo que pierdo. Varias comidas con tú. Sí, varias comidas. Ah, vale, pues sí. Y el prestigio, el prestigio. Bueno, el prestigio, no, el prestigio está. Me la juego, me la juego. Juegatela, va. Venga, Roberto Palomar. Roberto Palomar. Entonces ya hemos dicho lo de 20, que quede claro, ¿eh? Sí. Ahora, no, al final sales tú ganando. Para que te dejes tranquilo ahora, ¿no? No, no, yo. Oye, gana seguro. Roberto Palomar, ¿qué es menos fiable? ¿Qué es menos fiable? ¿Gaby con amarilla o un test de antígenos? Gaby con amarilla. Antonito Ruiz, ¿recuerdas cuál fue el último penalti que paró Oblak antes del de hoy? Sí. ¿Cuánto lo voy a decir? Qué poca vergüenza, tío. Qué poca vergüenza. Albelda, ¿qué te pareció más escandaloso ayer? ¿El penalti a Casemiro o el tuit del Valencia? Bueno, son dos cosas diferentes, pero a mí, evidentemente, el penalti a Casemiro. Rico, es que me gusta que le da la risa. Grande murciera. Miguel Rico, ¿quién tiene que estar más contento y orgulloso? ¿El Madrid por ser supercampeón o el Barça por perder y dar buena imagen? Es que es la hostia. No se puede hablar así. Es no querer enterender nada. El Madrid puede estar muy orgulloso por haber ganado la Supercopa y el Barça puede estar orgulloso por haber dado un paso adelante. Rico, ¿el pelo de Bredwitt es la mejor remontada que ha tenido el Barça esta temporada? Eso es más pregunta para ti que para mí. Qué feo, tío. No, qué feo, no. Bueno, bueno. Yo pienso en gente como Paco Evangelio, Mansilla, toda esta gente, tío. Alcalá, que le quedó muy bien. Tienes tanto veneno, tanto, tanto. Es veneno, veneno. No, no, es... No lo sabes tú bien. Sí, sí. ¿Sabes una cosa? Que sí lo sé bien. No, que va, que va. Sí, sí, sí. Tú como el del chiste, tú has oído rumores. No, yo lo he visto. Lo he visto muy de cerca, el veneno. Albelda, ¿crees que el Valencia ha hecho un buen mercado de invierno? Corto y... Cambio. No, 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 no. Corto y... Alfa, fuera. Y bajo mi punto de vista inexperto. Corto y cambio. Buenas noches. Cañete, ¿qué firmarías ahora mismo? ¿Que el Valencia pasa la final de Copa y vaya a Arabia el año que viene o que el IMSS se vaya del club? Que el IMSS se vaya del club, eso sería el éxito. O sea, ¿prefieres eso que la final de Copa? Pero 25 veces. Estás más de la cabeza. Y que ganar la Copa. Emilio. Y la Liga. ¿Quién? La Champions. ¿En serio? Y la Champions. ¿En serio? Sí, porque... Porque... Yo estoy muy preocupado con ese tema, claro. No, no, de verdad, estás de la cabeza. Emilio. Bueno, ya lo verás. ¿Quién cambia más de discurso? ¿Xavi con Dembélé o Sanidad con la imposición obligatoria de la mascarilla en exteriores? No, no, Xavi con Dembélé, desde luego. Rico. ¿El culé está más orgulloso de su equipo ahora o tras perder la Supercopa contra el Madrid? Hoy venían cabronas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no son preguntas, en realidad son vaciladas. Vale. Cañizares, si Pedrito Martín dice que lo de Hugo Duro no es penalti, ¿será necesario poner un ring en el área para que lo reconozca? No, no va a reconocer bajo ningún concepto. Llevo una semana más horrorosa, horrorosa, y estoy con la man que tenemos un problema aquí, como este hombre no se relaje. Vale. Antollito. Estoy relajado, ¿eh? Antollito. Es el mejor, Peter Martín. Palomar, ¿crees que Ancelotti seguirá jugando con el mismo once dentro de diez años? Seguramente sí, sí, sí. Siro, ¿aceptarías una vuelta de Mirotic al Madrid? Vamos, iría yo hasta que firmara. Siro, le dabas hasta Vinicius. Vamos. Paco, ¿con quién te quedas? ¿Modric o Iniesta? Los dos. ¿Qué has hecho? Que exploto antes de elegir. Ah, o sea que los dos, ¿empate? Sí, papá y mamá. Rico, ¿quién vende más humo? ¿Un estanco o Laporta, que hasta hoy decía que se podía fichar a Haaland? Hombre, en principio un estanco. Emilio, en principio, ¿eh? Solo en principio. Sí, en principio, sí. En principio. Me gusta en principio. Albelda, si para Bordalás su mejor presidente fue Ángel Torres, ¿cuál fue el mejor presidente que tuvo David Albelda? Juan Soler. Tienes una colección tú, ¿eh? Palomar, ¿es Arteta el verdadero salvador de este Barça? Sí, tanto. Pues tiene un porcentaje importante. Tiene que venir al Gamper. Se lo hace mucho. Tomás. Magnífico. ¿Ha sido a Cibeles a celebrar el triunfo del Real Madrid en la Liga Promises? No, estoy esperando los Oscars, que me ha dicho que va a ganar la caída del Imperio Romano. O Benur, Benur, Benur. Paco González. No sé si antes o no, pero no viene a cuenta de eso. ¿Qué es más divertido ver a Pepe Domingo muerto de risa en el partidazo o que te piten tres penaltis a favor? Bueno, pues sabes que no se río por tu pregunta, que yo pensaba que si era por tu pregunta. Ya, no sé, yo todavía no sé por qué se reía. Pues porque iba en un coche en el que Parra iba a la izquierda, él pensaba que estaba conduciendo Parra, porque el volante en España está en la izquierda y en Inglaterra está a la derecha. Y estaba convencido de que es que el taxista era igual que Parra. Digamos que el arroz que nos dio Quique de la Costa nos había subido y le dio el ataque de risa coincidiendo con la pregunta tuya de si te vas a ir a la cama. Palomar, ¿ha tenido Militao jornada de teletrabajo hoy? Desde luego, sí. Había dos hologramas en los jugadores de Sevilla. Emilio, ¿dónde ves a Depay? En el Southampton. Palomar, por ejemplo. Siro, ¿ves a Florentino hincando rodilla en París si se pierde la final como hizo ayer el presidente del San Pablo Burgos? Y en la garaza... No lo veo, no lo veo, no lo veo. Vale, y Siro, para ti no hay una pregunta, hay un vídeo que ha recuperado la redacción de tiempo de juego a la Limón con la de El Golazo. No era yo, no era yo. Si Mbappé no viene al Real Madrid este verano, me he visto de la garterana en este programa. No era yo. Ven, bravo. No, ¿en serio? No era yo. Yo iría a cantar lo de la garterana, somos venimos todas... Está manipulada, ¿no, la voz? Está manipulada totalmente, no soy yo. Pues te vas a vestir al de la garterana porque yo sé que tú cumples tus promesas. Ya, pero como no era yo... Qué poca vergüenza. Un abrazo para todos, queridos, me ha gustado mucho escucharos. Gracias, que vaya bien. Feliz semana a todos. Albelda, ¿veremos al Real Madrid perder alguna final? No. Está entregado. Sí, sí. Antoñito... Ah, no, si Antoñito no está. Pues ya está, las preguntas. Pues ahora. Esto es lo que hay. Compañeros, habéis sido muy buenos, ¿eh? Todo el año. Un abrazo. Y sin problemas. Gracias. Ya sabemos quién sobra. Fauto, Paco y Emilio Pérez de Rozas. Vamos. Un abrazo, adiós. Adiós. Señora, señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Muy bien, ¿eh? Oye, muy bien todos, ¿eh? Ya está. Es que es verdad, es que es la realidad. Es que estáis obsesionados con que los chavales tienen que jugar, tienen que ponerse, tienen que apostar. Oye, siempre que se pueda, siempre que merezca la pena, porque el entrenador está siempre necesitado de resultados, perdonadme. Y el chaval lo que tiene que hacer es encontrar un equipo para jugar al fútbol y para demostrar quién es. A veces, y normalmente no va a ser en el equipo, en el primer equipo del Barça y del Madrid. Y no por eso, pues, es man futbolista. Hay mil camisetas y mil campos para mejorar el fútbol. A veces se equivoca el entrenador también. Claro, y que sea valiente el entrenador. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Hasta luego. Adiós. Y mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan? ¿Qué quieres? No, solamente quería poner un ejemplo. Que vamos a coincidir todos. Vamos a coincidir, es imposible. Pero ahora te voy a decir una cosa, Emilio. Vas a descansar hasta la una. Cuando digas esto, ya luego descansas un poco. Dime. No, iba a decir que eso de los jóvenes no solo es que el entrenador los ponga. Es que tienen que ser muy buenos. Y estos chicos, todo el mundo... Pero claro, habrá otra gente que habrá ganado la liga, habrá ganado cosas a través del talento. Y dirán, primero el talento, sea como sea. Sí, pero en el talento, por ejemplo, Valverde, te cabe. ¿Puedo hablar ya, Juanma? Es la una, sí, puedes hablar. Qué grande. Oye, has estado enorme, Emilio. Hasta a la una en punto con los pitos. Retenido ha estado, ¿eh? Es increíble. Se merece media hora el solo ahora. De verdad, enorme, Emilio, de verdad. Estaba pensando en ti. Cuando han sonado los pitos, digo, a ver lo que tarda Emilio en entrar. Enorme, Emilio, de verdad. Te mereces el aplauso de tus compañeros. Ha sido impresionante. No eres capaz de estar media hora más, Emilio. Y ahora querrás comentar algo de las 12 y 40, que estábamos hablando de las 12 y 40, ¿no? No, 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 no. Dime, dime, ¿qué quieres decir? No, 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 no. Ha sido una... Pregunta por si tiene que entrar. Romper el hielo. A ver, que esto de Ancelotti va bien mientras ganas, ¿eh? Claro, claro. Como todo. Como todo. Y escuchad lo que piensa este oyente sobre el tertulión. Hola, os quiero pedir un favor. Todos los demás. Además, equipo muy robado, además. Mucho, mucho, mucho. Siempre lo dices eso. Histórica, pero el que más. Os estuve escuchando anoche con Corrochano y, de verdad, cuando se plantea la posibilidad de que puedan venir este verano al Madrid, Mbappé y Haaland, si se da esa circunstancia. No, no, la pregunta era, no, no. Sí, sí, la pregunta era. Lo que te dijo Corrochano es, ¿sacrificarías a Vinicius para que viniera Haaland, además de Mbappé? No, Mbappé y Haaland. Mbappé y Haaland. Mbappé y Haaland. Igual, además de Mbappé y Haaland. Y yo, si la condición para que vinieran Mbappé y Haaland es que se fuera a Vinicius, digo sí. Y yo dije sí y, además, metía a Tomás Guas en el paquete. Porque el único que decía que no es Guas. Ahora, yo digo que pueden jugar los tres juntos, eso sí. ¿Y Benzema? ¿Qué haces con él, Benzema? Cuatro, ¿no? De libre, que juegue de libre. Sin defensas. Que pongan cinco. Es que la pregunta, tranquila, la pregunta. Déjame, no, quiero que me responda, eh, 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 Paco, Paco. Para que vengan Mbappé y Haaland, si hubiera que soltar a Vinicius. Si hubiera a Vinicius, a seis o siete de la primera plantilla, a la mitad de la sección de balón, a lo que quieras. No, no, pero es que la pregunta, perdonadme, es que la pregunta es absurda. ¿Para por qué? Te quito Courtois, los centrales. Era un juego, Guas, era un juego. Pero como tal juego, si me permites, 25 segundos, es un juego absurdo. Porque no tiene nada que ver, no tienes como el teto. El teto es un juego absurdo, pero a mí me gusta, eh, a mí me gusta. A mí también. A mí me ha encantado. Y yo fui campeón. A mí también. Escúchame, yo fui campeón de Cataluña de teto en ese año bozo. Entonces, pero ya no juegas, ya no juegas. Con diferentes, bueno, bueno. Me quitaron la licencia. Dejadla hablar, a ver, a ver, dejadla hablar. Se lesionaba mucho. Que puedo ser todavía medallada de bronce, que es un problema de prepararme. Bueno, pero venga, lo de Vinicius, tú que eres el mayor fan de Vinicius. Que la pregunta es muy cachonda y es un juego muy divertido, pero que no tiene nada que ver el que venga Haaland, Mbappé o ninguno con Vinicius. Oye, que ha salido sí en el referéndum de unión de Don Benito y de Villanueva, eh. Bravo. Pero por mucho con cuánto. A ver, con el 100% escrutado, en Villanueva un 92,4. Votaron sí. Y en Don Benito un 66,26. Justito, porque tenías el 66 en las dos localidades. Sí, más del 66. No sabéis la gente tan maravillosa que vive ahí en Don Benito y Villanueva. Ahora sabéis que se juntan en el año 2027 y que hay que buscarle ahora un nuevo nombre a la fusión de los dos pueblos. Y que el alcalde no puede ser ninguno de los dos. Que le pongan la tacita de plata. Pues ya está, el nombre Benito-Villanueva. O Ramón de Carranza, que ha quedado libre. Ramón de Carranza, es que yo pondría Ramón de Carranza, que ha quedado libre. A Cádiz. Bueno. Esta casi es mejor que la de Fingos. Es verdad. Le llama... Romero. Estoy para el club de la romedia, eh, Miguel. Hombre. Le llama... Que vaya carromero. Le llama Ramón de Carranza y tienes el próximo fin de semana tienes a 10.000 gaditanos allí cantando. Sí, sí. Me ha llamado Paquito un nombre que a mí me gusta. Ciudad del Río. Como Cape Town, como Ciudad del Cabo. Se lo ha inventado él, eh. Yo le he dicho, queremos tren, que me parece un nombre de pueblo. Queremos tren. También, también. Una y cuatro. Una y cuatro. Ahora menos en Canarias. Me gusta este tertulio. Me gusta que estemos así, en este ambiente, que estemos encantados, de verdad, de habernos conocido. Venga, seguimos. Y escuchad a este fiel oyente del tertulio. Hola, ¿qué tal? Soy el domingo pasado. Me alegro de que por fin hoy habléis un poquitín del Barça. Pero lo triste es que tengáis que hablar del Barça porque ha estado jugando con Osasuna. Osasuna, 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 Osasuna. Un poco pesados. Todo el día con Osasuna, eh. Es que no, no sabemos hablar de otra cosa. Qué fenómeno. Todo el día, todo el día. Es que tiene que estar el hombre absolutamente enloquecido. ¿Sabes con quién estaba de fiesta, Kilian? No. Kilian Mbappé, estos días, aprovechando... Para mí Kilian, perdóname. Con Memphis Depay. Memphis Depay ha estado con Kilian, con Neymar, con Afra. ¿Dónde? En París, en París, Memphis se fue a París, aprovechando que tenía fiesta también. Es un tío divertido. Dembélé, pero en el caso de Dembélé, se fue a ver a la madre y después se fue a Marrakech a ver a la mujer. O sea, Dembélé ha estado en París para visitar a la madre en Francia y luego ha cogido un vuelo privado para ir a Marrakech a ver a la mujer. ¿Pero la mujer vive en Marrakech? Sí, de momento viven separados. Ojo, qué magnífico matrimonio. Y en el caso... Ahora cuando llegue a mi casa voy a proponer una quinta en Marrakech. Pero en el caso de Memphis, ha estado en París con Neymar, bueno, pues disfrutando de la ciudad de la madre. Diendo el nubre eso, ¿no? Sí, la pirámide del nubre. Seguramente. A mí hay gente que conoce a Memphis Depay y dice que es un tío muy divertido. No, no. Muy divertido. Debe serlo porque se rodea bien. Con lo que acaba de decir Elena no tengo ninguna duda. No, que no es ningún maraje. Porque en estos días de descanso, anda que ha ido a la montaña. No, a ver a Neymar. Lo que hay que hacer es ir a ver a Neymar. En Tividabo no sabe dónde está. Oye, pero a la ciudad. Como estáis hablando de esto, es que si no lo digo, reviento. A ver, a ver, a ver. Primero, en Cope. ¿Sabéis que hay un Tinder de famosos? Sí, hombre. Se llama... Raya. Raya. Mira cómo lo dice Elías. Ojo, Elías. ¿Y quién está ahí? Pues gente... Alguien de los que habéis dicho ahora. Uno de los que habéis mencionado ahora. Exacto. Y te voy a decir una cosa. Tú mañana, Joseba, comes con uno que lo tiene. ¿Ah, sí? Sí. Pues ¿cómo contigo? Sí, pero yo no lo tengo. Y con uno que lo tiene y con otro que lo tiene. Pero todos tenemos amigos que tienen Raya. Vamos. Es que me parece lo más raro del mundo. No sé. Yo no sabía ni que existía. Raya ya tenía otro concepto de Raya. Sí, sí. No me provoques. No me provoques que tenemos una noche de jueves. A ver, al parecer es un Tinder al que te tienen que invitar. Tienes que entrar por invitación de cuatro que ya has tenido. Ah, cuatro. De cuatro o de tres. O de uno y después miran tu perfil y si les encajas te aceptan. Caramba, ¿cuánto sabes? ¿Y qué pone González ahí? Con uno vale. Hombre, porque tengo muchos amigos ahí. ¿Te acuerdas de Ice White Shot? Sí. Las máscaras. Es entrar en esa fiesta. ¿Y cuáles son los requisitos? El famoso, del pastor. No, pero escucha una cosa. Y recomendado. Si ya lo conoce tanta gente, no puede... Me ha escrito una persona que conocéis y que conocéis todos muy bien y me dice A mí ya me han invitado. Yo ya estoy. Venga ya. Víctor Navarro. Y lo conocéis todos. Oliveros. Venga ya. Bueno, vamos a ver. No sé si lo quiere decir que llame al partidazo, pero me acaba de decir que él ya lo han invitado. Bueno, oye... Y que él ya está. Vale, pero lo que quiero decir es que si ya lo sabemos nosotros, que somos unos garrulos de aquí, ya tendrán los famosos y los megarricos, ya tendrán otro. Sí, pero que... Y este ya será para Piltrafas. Tú no puedes acceder allí. Esto es como cuando dice, tienes que... No hay que invertir. Dice, cuando alguien te diga que inviertas en esto, ya no inviertas. Pero escucha, que ahí no puede entrar cualquiera. Hombre, tú como ganador de Masterchef, sí, pero los demás no podríamos entrar ahí. Claro. Es solo para famosos. Sí, ya. El nombre es muy choni, ¿eh? Pero han dicho algo, han dicho algo importante a alguien en la cosa esa. No. No, pero ¿a qué te viene eso? Porque estábamos hablando de jugadores, que hay un jugador que está metido, dices. ¿Un jugador? Sí, sí, lo habéis dicho. Os he dicho que habéis citado el nombre de uno que está ahí metido. ¿Y vienen fotos? Pero ¿y tú cómo lo sabes, Paco? Pues mira, lo vamos a contar este fin de semana. Mira cómo se va a tiempo de juego. Aquí cada uno... No, es que no es mía la noticia, entonces no quiero reventarla. Vale, vale, vale. Raya, ¿no? ¿Se llama? Raya. Sí, sí. Raya. Raya. Algo más. Algo más, Elena. Alcalá. ¿Dónde fue el alcalá? ¡Vinquesa, está ahí, Vinquesa! No, no, nada más. Buenas noches. Pasa un mensaje, Elena. Ahora te pongo un mensaje. Oh, qué bien. Gracias, un beso, hasta luego. Ya sabes que yo no lo diría nunca. Alcalá, ¿tú tienes raya? Buenas. Cuidado. ¿Qué tal? Uy, uy, uy. Extraordinario. Suena que sí. Está con ganas, está con ganas de decirlo. Lo conocías. No, no, no. Extraordinario. Alcalá, eres un raya. Algo sabes, algo sabes. No, 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 ya le he dicho a Juanma que yo estoy muy tranquilo estas semanas y puedo seguir así. Me gusta, porque pone la referencia muy cerca, sabe que no es horas, que puede ser no muy duradero. Nada, 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 yo tengo WhatsApp y poco más. Vale, perfecto. Mira, primero dices que el rayo no habla, Iraola ha dicho, y además, con toda la razón del mundo ha dicho, en el gol del Sevilla hay falta comesaña. Se ha podido pitar un penalti. O sea, que Iraola ha hablado y hace bien en hablar. No me digas que el rayo no habla. Perdona, 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 no me compares lo de Iraola con lo de Lopetegui. No te compares. Es que tú has dicho que el rayo no habla y acaba de hablar Iraola. Es que dices una cosa de la contraria. Pero que no, que no, que no, que no lo entiendes, Lama. No lo entiendes, de verdad, no lo entiendes. No, si me estás comparando el compartimiento, si me estás comparando, perdona, no tomes por gilipollas a la gente, no tomes por tonto a la gente, perdona, no tomes por tonto a la gente, no me compares el comportamiento de Lopetegui, con el Iraola, no tomes por tonto a la gente, Lama, de verdad, que no soy gilipollas, hombre, que no soy tonto. ¿Qué manía contratar a la gente? De verdad, que a un oyente de cabra... Baja foto, baja foto, baja foto. Para ver, solamente que conteste, ¿ha dicho foto que el rayo no habla? Que lo diga, que diga sí o no, que lo diga. Que diga sí o si no. Que no engañas a nadie. Pero que no, como que no engañas a nadie. Es como cuando, ¿no? Te ahogas en tu mentira. Como cuando estás metiéndole la cabeza a uno debajo el agua. De 20 años igual, que a mí no me vas a engañar. Pero, Fauto, que te ahogas en tus mentiras. Que has dicho que el rayo no habla y habla y habla. Compares el comportamiento y las palabras de Lopetegui con la tiraola hoy. No me lo compares, ya está, punto, se acabó, ya está, hombre. Mételo en la cabeza debajo el agua. Mételo en la cabeza, mete la cabeza debajo el agua. Fauto, que mira, que no te inventes, que yo no he dicho que comparta. Yo no voy a gritar, dice. Yo no comparo una cosa. Eso es lo mejor del tertulio. Solamente digo que el rayo habla y hace un poco romántico. Es que, oye, me he equivocado. Oye, el árbitro lo ha hecho bien. Qué manía, siempre igual. O sea, siempre saben lo que va a decir, chico. Cabeza abajo el agua. Cabeza abajo el agua. Venga. Ostras, chaval. ¿Para qué diría yo nada del barro? Bueno, Oliva, pues nada. No, pues yo estoy de acuerdo contigo, Juanma. Ciérrale la foto, hombre. Ciérrale la foto. Y escuchad a nuestro oyente favorito de los tertuliones de todos los domingos. Hola, ¿qué hay? Soy el del domingo pasado y el anterior. Claro, yo estaba pensando, ¿y estos por qué hablan tanto del 0-4, del 0-4, del 0-4? Pero os tengo ya calados, claro. Estáis hablando del 0-4 porque se repite el resultado del 30 de diciembre del 90, del Real Madrid 0, o sea, es una 4. Si es que os tengo más calados. Venga, os asuna y os asuna y os asuna. Y todos los domingos igual, ¿eh? Urban, Urban, aquel fue el hombre de Urban. Joder, ¿qué jugador era aquel? ¿Cuál será bueno? Jan Urban, sí, señor. 12 y 36, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar el tertulión. Escuchas Tiempo de Juego en Cope. Con Juanma Castaño. El número uno del deporte. Juega con espacio, se maneja bien, nadie la aprieta. Mira, mira, Vini, mira, Vini. Pared de Madrid, Vini, Vini, Vini. Chuta, Vini. Gol, 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 gol. Ahí lo tiene el Manolo ya. Gol, 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 gol. 15 años. Dios tiene miedo. 15 años. Gol, el 15, marcó Vinicius. Llega, levanta la cabeza y define al palo largo de Cárdenas. Hola, Juanma, aquí está tu micrófono. Me hizo el truco porque dijo que no valían ni los de la Champions ni los de la Copa del Rey. Él dice, no, no, yo dije en Liga, dije en Liga, aquí los tienes en Liga, aquí tienes los 15 en Liga. El gol también se entrena, también se entrena y Vinicius hoy ha demostrado que Manolo Lama puede perder apuestas. ¡Vamos, Vinicius! ¡Vinicius! 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 Me acompaña Manolo Redondo que en el próximo partido contra el Betis te entregan a ti el trofeo para que seas... Se ha bajado con 8 de la redacción. Paco, ¿te va a gustar Arjona? En la noche de Arjona, teorías de la conspiración y personajes importantes, pero anónimos de la Segunda Guerra Mundial. Oh, genial. Te va a gustar a ti Menfis o Cláhoma. Me dice Parra que ha salido a jugar y que en el salto inicial se han dado cuenta de que los dos vestían de blanco. No me digas. No pasa la imagen, ¿eh? Ha sido un homenaje al Madrid. A la remontada. Efectivamente, a la remontada. Oye, de verdad, ¿habéis estado bien hoy? ¿En serio? No ha estado mal, ¿eh? ¿Fouto? No sé si Fouto ya colgó. Sí, dime, dime. Sácalo del agua. Fouto, te saco ahora del agua. Sí, perfecto. Que no, no, Juanma, que no, de verdad. O sea, es que no. O sea, es que no. Yo estoy bien, yo estoy bien. Pero si me pretenden tomar el pelo, pues evidentemente salto. Bueno, con este mensaje conciliador cerramos muchas horas de radio. Es así. Ala. Buenas noches a todos. Parece un sketch, de verdad. Es un porro, ¿eh? Es un sketch, es un sketch. Gracias, compañeros, adiós. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego, el tertulión. Mañana, Tiempo de Juego, ocho y media con el Mallorca, Real Madrid. Y once y media, el partidazo. No saben lo bien que lo pasamos haciendo la radio. Ojalá ustedes lo pasaran también escuchándola. A ver si conseguimos que pase eso algún día. Adiós. Juanma Castaño, Tiempo de Juego, COPE, estar informado. Muy bien, ¿eh? Oye, muy bien todos, ¿eh?